Una reunión con el gobernador el día de mañana para conversar especialmente de la olla sobre llevarle la postura de Esquel, tenemos una nota que se estaba circulando entre distintos actores que tienen que ver directa o indirectamente con la olla, gente que ha trabajado, gente que ha trabajado en el cerro o gente que ha trabajado aquí en Esquel, en agencias, hotelerías, en las cámaras, donde llevamos una postura de Esquel que el recurso de la olla lo queremos manejar nosotros desde Esquel, que las decisiones de la olla se manejen desde Esquel. Esto es lo que ha surgido a raíz de esta situación con la confitería La Piedra y es la postura que estamos llevando. Hace una hora estuve reunido con la diputada provincial Florencia Papayani, con dos diputados más que vinieron acá, donde ellos justamente plantearon un proyecto en la legislatura que lo presentaron más que nada como disparador de esta idea de que este recurso turístico tan importante para nosotros sea manejado desde aquí y no desde Rawson con todos los problemas que significa que si hay que comprar un cable hay que pedirlo a Rawson y no se puede hacer directamente desde acá. Este es un reclamo que tuvimos durante mucho tiempo, desde Esquel se viene haciendo desde hace años, en esta gestión también se siguió haciendo y creo que ahora están dadas las condiciones para que definitivamente podamos desde Esquel nosotros decidir cuál es la orientación comercial que se le quiere dar al cerro, cuáles son las promociones, cuáles son los paquetes turísticos que se pueden vender para el invierno, cómo posicionar el cerro en los distintos mercados emisores donde los turistas deciden venir a esquiar acá. Bueno, todas estas situaciones que por tratarse de Corfo, de un ente estatal que tiene un directorio, tiene un reglamento que tiene que cumplir legalmente con un montón de requisitos, hace que ha sido complejo este funcionamiento. Hay que reconocer que Corfo ha hecho que el centro de esquí funcione, que la olla funcione, pero todos los aspectos comerciales de la olla son los que se fueron cayendo en el tiempo y bueno, se hacía muy complicado conversar sobre estas cuestiones que es la parte más comercial del centro de esquí. Bueno, con Corfo no es tan fácil porque es el Estado justamente y el Estado tiene otros tiempos porque tiene que cumplir con una serie de controles que por ahí los privados no lo tienen. Entonces, bueno, se está buscando generar algún mecanismo similar al de Península Valdez o alguna cosa de ese estilo, que es lo que hay que terminar de conversar. Pero, bueno, creo que hoy están dadas las condiciones para que podamos hablar seriamente y que definitivamente podamos tener el manejo de la olla en Esquel y para Esquel.